El gobierno bolivariano de Venezuela informa a todo el pueblo que en el día de hoy a las 4.45 de la tarde se presentó un evento nacional de interrupción del suministro de energía eléctrica. Los primeros indicios recibidos de la investigación en el Bajo Caroní orientan a la existencia de un ataque de carácter electromagnético que buscó afectar el sistema de generación hidroeléctrica de Guayana, principal proveedor de este servicio en el país. Afortunadamente y después de las agresiones arteras de los meses de marzo y abril de este año, el gobierno bolivariano ha instrumentado protocolos de protección y seguridad que nos permiten afirmar que estamos en el proceso de reconexión para restituir el servicio de energía eléctrica en el menor lapso posible. Al mismo tiempo, hemos activado a través del Estado Mayor Eléctrico, el CEO y los ministerios correspondientes los mecanismos para atender las contingencias en el suministro de agua potable, de prestación de servicios de transporte y de vigilancia y abordaje de cualquier coyuntura en nuestros centros de salud. Informamos también que hemos ordenado un despliegue de los organismos competentes de seguridad para garantizar la paz y la tranquilidad de toda la población. Quienes han agredido de todas las formas posibles y de manera sistemática al noble pueblo de Venezuela, volverán a saber del temple y el coraje que en medio de las dificultades hemos demostrado las hijas y los hijos de nuestro libertador Simón Bolívar. Nosotros venceremos. Bien, y en relación a este tema, vamos a reponer para ustedes el tuit del ministro para Energía Eléctrica, Freddy Brito. Lo tienen en pantalla y dice, estamos en proceso de reconexión para restituir el servicio que afectó el sistema de generación. La fuerza trabajadora está abocada en la restitución del sistema. Otro tuit escrito por el ministro para Energía Eléctrica dice, recupera los 100% Caracas y restitución parcial del sistema en los estados Mérida, Trujillo, Barinas, Aragua. Seguimos avanzando para el restablecimiento total del servicio eléctrico. Jorge Rodríguez, vicepresidente sectorial para Comunicación, Cultura y Turismo, informó, para coayuvar en el proceso de reconexión que se está realizando del Servicio Eléctrico Nacional, se suspenden las actividades laborales y educativas regulares al día martes 23 de julio, a menos que haya algo urgente que lo requiera. Recomendamos mantenerse en sus casas. Y el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, también se manifestó a través de la red social Twitter, a través del mensaje. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana se coloca una vez más al lado del pueblo para brindar todo su apoyo a través del COFAM y su despliegue territorial, órganos de seguridad ciudadana y el sistema de gestión de riesgos del Ministerio del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz, para garantizar la paz y la continuidad de los servicios públicos.